¿Qué recordás de Beijing 2008? No solamente la parte deportiva, la competencia, sino en general Y me acuerdo el momento de llegar a la Villa, fue increíble estar ahí, ver cómo estaba preparado todo eso para recibirnos Codearme con deportistas del mundo, con muy buenos resultados Nosotros llegamos mucho tiempo antes a la Villa, como 25 días Así que era una mezcla entre querer disfrutar todo, conocer China y a la vez ser mentalizado en el torneo Bajar de peso, entrenar y prepararse ¿Cómo ves esta actualidad en tu deporte? ¿Está Paula con grandes chances? Sí, Paula está re motivada, con muchas ganas de subir al podio Yo creo que esto nuevo del ENAR, que vino cambiando todo el deporte después del 2010 Ayudó mucho, más que nada, a conocer a los rivales Quizás antes era tan difícil viajar y estar en torneos importantes Que vos entrabas a un torneo de este nivel, un mundial, un juego olímpico Y te cruzabas con alguien que lo habías visto una vez, dos veces entrenando Bueno, ahora es muy difícil llegar así Ahora ya tenés previas competencias donde tenés que sumar los puntos para estar acá Y entonces, por lo menos ya se conocen Ahí uno va con una idea ya de con cada rival ¿Qué es lo que pasa? Que, hacíamos un poco la de la cuenta Solamente Neuquén ha tenido olímpicos, cuatro deportistas en diferentes deportes ¿Lo ves que eso puede llegar a mejorar? ¿Cómo ves eso? Y me encantaría que mejore Como que sí, no sé qué es lo que pasó El deporte como que está un poco abandonado Estuvo en un periodo, se ve que los chicos se alejaron bastante También no es tan solo el que está el deporte abandonado Sino que la clasificación cambió, ¿viste? Entonces cuesta más estar en ese tipo de eventos